Esta semana abría sus puertas una nueva perfumería en la zona de mayor interés comercial de la ciudad, la calle Emilio Castelar, en el número 69. La alcaldesa Rosa Melchor asistió a la apertura de este nuevo negocio, acompañada por el concejal de Seguridad Mariano Cuartero y la concejala de Comercio Bárbara Sánchez Mateos. El responsable de esta tienda, Antonio Parra, hizo de guía en la visita al establecimiento que ocupa 350 metros cuadrados divididos en dos plantas y con una plantilla de 10 puestos de trabajo. Primor es una cadena extendida por todo el país y recomendada por la Organización Nacional de Consumidores y Usuarios, la OCU, por sus precios. Cuenta con las primeras marcas en perfumería con productos originales y con grandes descuentos y también dispone de tienda online. Esta prestigiosa cadena fue fundada en 1953 en Málaga por la familia Hidalgo. Después se extendió al resto del país con una oferta basada en la calidad y los buenos precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!